El día de hoy, durante una de sus farragosas conferencias de prensa matutinas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo lo que ya sabíamos, que el crecimiento de la economía mexicana durante su gobierno no alcanzará el 5% prometido durante la campaña presidencial de 2018. El anuncio no tiene nada de extraordinario, porque desde el inicio de la actual administración se había visto el talante mediocre, voluntarista, intuitivo, de parte de un gobierno que desprecia las leyes de la economía, y que éstas, como el amor, son crueles con quienes no las respetan. ¿Y cómo esperar mejores resultados si el presidente de la república, a pesar de su enorme legitimidad y de contar con una mayoría suficiente en el Congreso, omitió, al igual que sus predecesores, presentar una reforma fiscal profunda que amplíe la base de contribuyentes y genere mayores ingresos para el gobierno? ¿Qué se puede esperar de un gobernante que, en vez de formular un verdadero plan nacional de desarrollo, se dedicó a formular puros choros que llevaron a la renuncia de un economista con amplia solvencia profesional como Carlos Urzúa? ¿A qué podíamos aspirar si López Obrador se ha dedicado a espantar la inversión privada, nacional o extranjera con sus continuos cambios de reglas? A ver, ¿qué se podía esperar a estas alturas del partido si durante la pandemia el gobierno obradorista negó cualquier clase de apoyo a las empresas chicas o medianas bajo el falso pretexto de no crear un nuevo FOBAPROBA? Asimismo, ¿qué podíamos esperar si en vez de generar empleos al obradorismo se le da más aquello de dar apoyos directos a la población? Es cierto que factores inesperados pueden dar al traste con los planes económicos. Ahí tenemos el sexenio de Felipe Calderón, que tuvo que sortear la pandemia de la H1N1, la caída de los precios del petróleo y también la crisis financiera de 2008 y 2009. Sin embargo, y a pesar del entorno difícil, el odiado Felipe Calderón consiguió un mediocre 2% de crecimiento al final de su gobierno. No era el paraíso, pero algo es mejor que nada. Todo esto nos reafirma en nuestra idea de que los paraísos, los atajos, las soluciones mágicas no existen, solo son rollos que se suelen reiterar con demasiada facilidad durante las campañas electorales y a los cuales hay que tomarlos con franca reticencia. Yo soy Alberto Rocha, estos caramelos y bolitas y no dejes de compartirlo, siempre habrá esperanza. Muchas gracias. Gracias.